Música Chicos soy J.Ruby Bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video como pudieron ver al inicio y en el titulo rompí mi PB Mi anterior PB fue de 990 y esto lo quiero explicar también Porque en el video del PB de 990 se vio un video donde yo hacía 880 Lo que pasa es que no tenía el video del sol original por decirlo así Y entonces lo que hice fue rehacerlo Simplemente tomé el scramble y como ya yo sabía lo que iba a hacer pues lo hice mucho más rápido Bueno mi PB anterior era de 990 Luego volví a romper mi PB con 9.74 Y este video por parte siento que lo estoy haciendo para nada pero no Porque resulta que hoy volví a romper PB y hice 960 Así que después de esta reconstrucción en este mismo video o si no haré otro No se tengo que pensarlo Pues pondré el video del 9.60 Y pues bueno voy a reconstruir este sol Fue un sol nada lucky Literalmente simplemente lo hice rápido No tuve nada de suerte pero bueno Voy a scramblear el cubo El scramble va a estar en la descripción Esta vez si es cierto no como en los examples subs No esta vez si es cierto El scramble va a estar en la descripción Y pues bueno hago un corte y vuelvo Bueno chicos ya escramble el cubo Así debería quedar Y pues bueno Lo que yo hice fue directamente darle la vuelta Hice cara blanca Uff Déjame un poco la cámara ahí Bueno Entonces veo las aristas Veo la arista verde Roja Naranja Y azul Ok Y cuando estoy viendo las aristas Veo esta esquina Bueno esto fue más suerte Pero si vi esta esquina Ok Vi que estas dos estaban pegadas Así que sabía que esta me iba a quedar aquí Por lo tanto solamente tendría que buscar este par Que no lo vi Pero bueno Lo que yo hice fue R' U D Ok Entonces Acomodo esta arista Acomodo esta arista Y esta solamente me faltaría un giro Entonces lo que yo hice fue Bajé esta Se me hizo un par Bajé esta L2 Volteé el cubo totalmente Hice este par Hice este par Rápidamente Y Hice este par Esta arista Con esta esquina Volteé el cubo Desde aquí Me tocó Este caso De OLL Y me tocó Una U Así de sencillo Voy a Volver a Scamblearlo Y voy a hacer un tiempo A ver si me sale algo más bajo Que imagino que sí Pero bueno Voy a hacer otro corte Y vuelvo Ok chicos Ya volví Aquí también traje el timer Que no lo tenía aquí Porque no No lo había puesto Básicamente Ok Ya tengo el scramble De nuevo Tomo el cubo desde la cara azul Y voy a empezar Ok Pienso bien Lo que voy a hacer Un tiempo bastante mal En mi opinión O sea Creo que pudo haber hecho algo mejor Pero bueno Así se va a quedar Bueno Voy a hacer Voy a Volver a scramblear Y lo voy a hacer una última vez Y bueno Hasta aquí el video Sé que es un video bastante corto Pero Bueno pues Ya está Mañana O pasado mañana Va a haber otro video Del nuevo PB Que hice Este ya no es un PB Bastante gracioso O sea Me tomó unos Dos o tres días Romper mi PB de nuevo Y este PB Que voy a mostrar Después de este Si fue un poco lucky Aunque Fue un Un salt Bastante malo A mi opinión Creo que lo hice un poco mal Pero fue lucky Y por eso fue PB Bueno Otro corte Y vuelvo con el scramble Y lo vuelvo a hacer A ver si puedo hacer un sub 9 Yo volví Esta vez voy a intentar Hacer un sub 9 Como les digo Este scramble No es nada lucky Por lo tanto Es bastante difícil Para mi Hacer un sub 9 Pero bueno Voy a intentarlo Ahí está Lo doyé Por bastante Un poco de verdad Pero bueno Ahí se va a quedar Esto es lo más rápido Que puedo hacer Creo Porque nada He hecho de nuevo Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que el scramble Va a estar en la descripción Díganme cuánto tiempo Hacen ustedes Antes de ver La reconstrucción Obviamente Porque si no No tiene gracia Y pues bueno Pasado mañana Seguramente O mañana No estoy seguro Va a haber otro video Exactamente de mismo tipo Una reconstrucción De mi nuevo PB Y pues nada Dejen su me gusta Suscríbanse Para no perderse nada Y nos vemos en el siguiente video Chao Gracias por ver el video